Vos sabés que los viernes nos ocupamos un poquito más de distendernos, sin dejar de informarte claramente, pero bueno, vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con el día a día y que seguramente de alguna manera influye también en tu vida de cada día. Vos sabés que después de la pandemia, por cuestiones seguramente psicológicas o vayas a ver, porque ha crecido mucho la adopción, Matías, de perros, ¿no? De perros y mascotas durante la pandemia. Tengo entendido que ha crecido casi un 200%, ¿no? Esto según lo que di de algunas organizaciones proteccionistas y demás. Y me parece interesante porque hay una nueva manera tal vez de entender la compañía y de entender cómo rescatar a los cachorros, a los perros, a las mascotas, que tan bien nos hacen, ¿no? Yo soy uno de ellos, pre-pandemia sucedió, pero bueno, mis hijas querían un perro, se lo negué mucho tiempo hasta que uno claudica y la verdad que te cambia la vida. Estamos conectados con Daniela Nirenberg, que es actriz, es locutora, pero además es conductora de Mascotas al Rescate, que todos los domingos al mediodía la vemos por América TV. Ahora vamos a estar retomando la comunicación con ella, porque nos han dicho que se ha cortado, pero digo, es algo que tenemos que... Sí, y es lindo, linda nota de día. Exactamente, esta cuestión de los perros, de qué manera se viven estas cuestiones, de qué manera cada... ¿Cómo se ha modificado? Hemos modificado seguramente el comportamiento respecto de las mascotas, ¿no? Claro. Es toda una responsabilidad también, ¿no? Seguramente. Quien la adopta asume esa responsabilidad. Seguramente, así es, es una responsabilidad fuerte. Ahí estamos nuevamente conectados. Usted decía que del otro lado estábamos conectados con Daniela Nirenberg, que es actriz, que además es locutora, y que por sobre todas las cosas, los domingos al mediodía, creo que es a las 12 por América TV, la disfrutamos allí en Mascotas al Rescate. Y vamos a hablar con ella de esto, que seguramente a muchos nos ha modificado la vida. Pero Daniela, ¿cómo te va? Raúl Lo Vázquez y Matute estamos de este lado. ¿Cómo estás? Raúl, hola chicos. Un beso grande a todos por ahí, a todos los que están del otro lado. ¿Cómo va? Muy bien. Pasaba por agua. Me imagino, me imagino. Bueno, Santa Rosa llegó a tiempo. Siempre se plantea que el 30 es Santa Rosa, a veces llega antes, a veces después. Claramente hoy llegó puntual. Así que mucha gente está pasada por agua. Y bueno, los cuidados del caso, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Mucho viento y demás. Veremos, ojalá que no pase nada. Vos sabés, Daniela, que decía yo al inicio, justo en el momento que se cortó, que de alguna manera estos bichitos nos vienen a modificar la vida. Y también decía que la pandemia seguramente tuvo mucho que ver, en muchos casos, con la adopción y con la forma de entender y tratar la conexión con las mascotas, ¿no? Sí, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso tuvo. Porque, por un lado, la pandemia propició, obviamente, a que un montón de gente adopte. Y por suerte en esto de que hay cada vez más conciencia en que no hay que comprar animales. Por muchísimas razones que después, si quieren, les cuento brevemente. Pero digo, la pandemia tuvo eso de bueno, que se rescataron un montón de animales de la calle, pero también, post-pandemia, un montón de gente que volvió a las oficinas, volvió a su vida habitual, se dio cuenta que, bueno, las ausencias no son tan sencillas para tener un animal y también hay que ser un poco más consciente a la hora de adoptar, porque post-pandemia también quedaron muchos perros perdidos por ahí cuando la gente tuvo que volver a su rutina diaria. Así que ojalá se tome conciencia en la importancia que tiene, ¿no? Preservar también el bienestar animal. Bueno, es cierto lo que decís, ¿eh? Porque uno plantea la llegada de una mascota a la casa, pero en realidad tiene que plantearse eso y lo que representa. Recién decimos como a ti es que es una responsabilidad también tener una mascota, no es solo el momento del cariño y una ocupación y te lleva un laburo, un dinero y, bueno, cuestiones que tienen que ver con algo que también tenés que tener en cuenta y no solo pensar en, bueno, jugar a acariciarlo y llevarlo a pasar cada tanto. Es bastante más, ¿no? No, no, digo, hay un montón de obligaciones, te diría, casi mayores a... Yo siempre digo que el amor que ellos dan y la devolución y la retribución que brindan supera cualquier obligación que uno tiene para con ellos. Pero, digo, es mucha responsabilidad y hay que ser consciente de eso a la hora de adoptar. No es una responsabilidad afectiva y de compromiso con su cuidado, sino una responsabilidad en su salud y lo que eso conlleva en la economía familiar, ¿no? Digo, así como uno piensa a la hora de tener un hijo si tiene las condiciones dadas para atraerlo al mundo, bueno, en este caso con los animales debería estar de la misma manera. De acuerdo. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buen día, Matías Urtac de Estelado. ¿Todo bien? Buen día, Matías, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, bien, bien. Te quería preguntar, porque no es el primer programa que haces relacionado a las mascotas. ¿Hubo alguna, algo que te haya inspirado, alguna historia personal que te haya llevado a involucrarte en esta causa? Mira, siempre, de toda la vida, rescaté, transité, o sea, me gustan los animales, tengo un compromiso para con ellos, sobre todo con los perros, bueno, es como mayor todavía, y un poco el programa se dio por causalidad, digo yo, ¿no? La vida misma hace que las oportunidades aparezcan y que uno esté preparado como para poder generar algo que esté bueno, y creo que después del portal de las mascotas, que fue un programa tan emblema en la televisión, no hubo otro espacio para los animales, y creo que este programa, y gracias al aporte enorme que nos hizo América ese año para abrirnos las puertas de nuevo y poder mostrar este producto, estamos hoy haciendo un programa que empezó el domingo pasado y que realmente hoy estamos muy felices, el domingo que viene ya tenemos más tiempo de programa, tenemos las puertas abiertas para que toda la gente que quiera venir como quiso venir el domingo pasado lo pueda hacer en vivo al programa, va a haber una tribuna, va a haber espacio afuera para que la gente venga a contar sus historias, también un espacio para poder buscar esos animales perdidos, porque lamentablemente eso sucede y mucho, y hay que tomar conciencia en la responsabilidad de que estén con su chapita identificatoria, bueno, un montón de cuestiones que tratamos de educar en el programa, que un poco es eso, es un programa de servicio que se dedica a educar sobre la importancia y la responsabilidad que conllevan los animales. Sí, sí, claramente es un programa importante, como vos bien decís, es un programa de servicio, porque digo, informarle a la gente también implica que justamente se entere de cuestiones que no las tenía muy presentes. Por ejemplo, yo te quería consultar, ¿cómo es el proceso de adopción? Digo, porque me imagino que lo que se procura es una tenencia, como te decía, el ser responsable del animal, y no que se lo quiera adoptar como un regalo de cumpleaños, digamos, ¿no? No, y de hecho, en este sentido, los refugios que son quienes se encargan justamente de esos procesos de adopción, son muy exigentes y muy responsables a la hora de entregar un animal. Hay todo un proceso de selección a través de formularios en donde el refugio constata y hace preguntas acerca de cuántas posibilidades tiene esa familia en procurar el bienestar de ese perro o gato que vaya a adoptar, y después hace un subvenimiento muy exhaustivo, hasta a veces muchas familias se lo pueden tomar como molesto, porque está muy encima después de haber entregado al animal en ver si realmente recibe las vacunas, si fue castrado. Digo, ningún refugio va a entregar un animal sin un compromiso de castración, porque es más importante para lograr reducir la cantidad de perros, y sobre todo perros y gatos también, que hay hoy por hoy en la casa, es enorme la cantidad, y también con las crisis económicas, lamentablemente la gente a veces no tiene las posibilidades y termina deshaciéndose de esos animales, entonces es muy importante tener conciencia de esos pedos, y el refugio en particular se dedica a estar encima. ¿Y el programa trabaja con estos refugios u organizaciones? Sí, exactamente, digo, no sería posible este programa sin el acompañamiento de esos refugios, yo soy un simple canal de información para unir esos refugios con los posibles adoptantes, la verdad que para mí no hubiese sido posible sin el apoyo de todos ellos, que me acompañan enormemente a través de las redes, que cuando terminó el programa en el verano me acompañaron en las redes con el apoyo para que volvieran, bueno, el resultado aquí está, que hoy tenemos la pantalla de América, que la verdad para mí es un placer poder estar ahí, y que estamos haciendo un programa hermoso, que cada vez va a crecer más, y sería imposible sin el apoyo de los refugios. Contanos algo que recién planteaste muy claramente y medio pasó por arriba, y me parece que es interesante, ¿por qué no hay que comprar mascotas, Daniela? Porque no hay criadero que trate mejor a un animal que otro, digo, cuando uno compra por internet un perrito que en la foto, en esos portales de venta, ¿Viste que hoy está como de moda, no? Perdóname, ¿está como de moda esto? Tengo papeles, y los papeles indican que es de la raza tal, y que se suena. No, por suerte, cada vez menos está de moda, por suerte, se está poniendo de moda adoptar y no comprar, y eso es un gran avance, porque no hay un refugio mejor que otro, digo, de hecho, los refugios en la capital federal están prohibidos, los refugios, no, perdón, los criaderos, están prohibidos, digo, y lo que uno encuentra es muchos criaderos alrededor de la provincia de Buenos Aires, que te muestran una foto, y si ustedes pueden ver las noticias, la cantidad de allanamientos que hay a criaderos donde los animales están en pésimo estado, digo, es imposible que una hembra pueda parir sin parar, digo, como no sería posible para nosotras como mujeres estar pariendo tiempo, tampoco lo es para las perras, y sin embargo, a esos criaderos no les importa, y los usan como una máquina de reproducción, y después las consecuencias son enormes, porque los animales no hacen problemas, porque se mueren, porque no están preparadas las hembras para parir tantas veces, y terminan incluso desechando esas hembras que ya no les sirven más para parir, en pésimo estado, y la verdad que es, si uno entra a un allanamiento, si tienen la posibilidad de ver lo que sucede adentro de esos criaderos, es nefasto y muy preocupante que haya gente con semejante maldad. Daniela, ¿qué consejos le darías a alguien que está considerando adoptar un animal por primera vez? Que primero haga como una reunión familiar, y realmente establezca los tiempos disponibles que tiene, y en función de los tiempos también hay, yo no digo que si vos trabajas afuera de tu casa, yo lo hago, digo, no puedas tener un perro o un gato, todo lo contrario, lo que digo es que hay diferentes tipos de perros y razas, que son razas, me refiero a estas mezclas de perros, que van a ser un producto de estas cruzas, digo, hay perros o gatos mejores para cada familia, entonces hay que hacer un análisis como muy familiar, de cuánto tipo disponible, tengo y qué tipo de animal quiero, yo siempre digo que si vos no tenés... qué cualidades debería tener ese animal también, ¿no? Exacto, y por eso siempre es importante que cuando vos hagas ese análisis, si no tenés mucho tiempo y es la primera vez, yo siempre aconsejo no adoptar un cachorrito, porque primero el cachorrito es más fácil que se adopte, entonces es más seguro que encuentre una familia, y segundo porque un perro con adulto, adulto me refiero a que supere los dos años, ya tiene un carácter forjado, entonces es más fácil saber si es el perro indicado para esa familia, ¿no? si rompe, si no rompe, si tiene mucha energía y necesita salir muchas veces a pasear, si es un perro que le gusta más estar adentro y dormir, digo, es fácilmente detectable cuando el perro ya creció ese tipo de conductas, entonces siempre aconsejo empezar por un perro, y si tenés mucho tiempo disponible, bueno, el cachorro siempre es hermoso, pero sabe que es un cachorro, y el cachorro rompe, el cachorro muerde, hasta que crece, y aparte el cachorro requiere de un plan de vacunación enorme, que hay que tener también responsabilidad económica de poder solventarlo. Interesantísimo, Daniela, y me quedo con esto último, porque es muy cierto empezar por un perro que de alguna manera tenga cierta cantidad de años, o sea, adulto, para que, bueno, su carácter sea mucho más reconocible, ¿no? Es verdad. Mi caso fue medio ese, adoptamos una cachorrilla que ya tenía tres años. Y hay muchos perros, incluso que lamentablemente son de raza, y la están pasando muy mal, en el caso de los galgos, es una problemática muy importante que vamos a tratar el domingo, yo estoy, de hecho, en este momento con mi galga a UPA, yendo a cocineros argentinos, y la recibí hace dos meses en mi casa, producto del maltrato de un galguero en la provincia de Nacé, y en la provincia sucede mucho, y hay muchos personajes, incluso reconocidos, que estamos investigando, y tratando de dar realmente con la información para poder denunciarlo, porque las carreras de galgos, las casas con galgos mayores, y el estado en el que terminan esos animales es realmente muy angustiante. Tremendo. Así que si te usa el perro de raza, andate por un galgo que seguro vas a encontrar un montón que necesitan ser rescatados. Me parece muy bien. Daniela, te agradecemos muchísimo. El domingo seguramente estaremos ahí, al mediodía, a las 12 en América Latina. Exactamente, a las 12 por América, invitamos a todos los que se quieran acercar también al estudio, lo pueden hacer ahí en la calle Fitzroy, en el Canal América. A partir de las 11 de la mañana pueden venir a la puerta del canal, y ojalá cada tribuna sea más grande, para que puedan venir todos adentro del estudio. Ojalá, ojalá, y gracias por el compromiso con estos bichitos que también nos hacen. Te mandamos un beso muy grande. No, gracias a ustedes con la discusión, un beso grande. Adiós. Otro para vos. Era Daniela Nirenberg, este, nada, alguien que se ocupa de los animales, digo yo, es buena gente. Es buena gente. I freno aires. Sí. Sí.